Paz de Cristo hermanos, en esta noche también contentas y agradecidas con el Señor hermanos la sociedad de Dorcas General hermanos, queremos darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo hermanos como Él se lo merece, estén orando hermanos en sus corazones verdad por cada una de mis hermanas para que el Señor sea el que nos ayude en esta noche hermanos a entonar esta preciosa alabanza hermanos que llegue hasta el trono de su gracia hermanos, estén orando por nosotras hermanos para hacerlo con toda libertad, el canto lleva por nombre, pensaba en ti ¡Gracias! 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 Para honra y gloria del Señor hermanos voy a leer esta parte de la escritura que se encuentra en capítulo 5 dice de la siguiente manera leí y oí vos de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos la multitud de los era millones de millones que decían en alta voz el cordero que fue bendecido en aquel lado y digno de tomar honra, el poder de la iglesia y la sabiduría, fortaleza, y honra, y gloria y alabanza que esto hermanos, haya sido honra y gloria del Señor hermanos enseguida entonaremos despedirnos cada mañana, estén orando siempre hermanos por la sociedad Dorcas para que el Señor nos ayude a seguir siempre adelante que el Señor sea el que les bendiga y el Señor les guarde Cada mañana al despertar y por las noches al descansar agradezco tus bondades a mi vida que me permites disfrutar Cada mañana al despertar y por las noches al descansar agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar ¡Aleluya! 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 por las noches al descansar agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permite disfrutar, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya.